El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C, el programa Tablero Jurídico, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, los acompañaremos de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. 3-31-2265, nuestra línea de participación que usted desde ya puede marcarnos, exponernos el caso y nosotros le respondemos por aquí, en vivo y en directo, sin que tenga que desplazarse hasta la oficina de su abogado de confianza. Aquí en Tablero Jurídico todos aprendemos a interpretar la norma, pero sobre todo a poder reclamar los derechos ante las entidades. Esos derechos especialmente alusivos al sistema de seguridad social integral, porque si una persona quiere vivir en condiciones dignas, es indispensable que tenga el aseguramiento integral en materia de seguridad social. Bienvenidos todas y todos a este espacio de Tablero Jurídico y nos vamos entonces con nuestros primeros televidentes. Buenas tardes. Se nos ha caído la comunicación, pero aquí estamos, allí para escucharles y tratar de orientarles un poco en torno a esas dudas del derecho. Decíamos que es importante tener la cobertura. Recordemos el artículo tercero de la ley 100, artículo tercero, establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Ojo, usted no puede renunciar a la seguridad social. Y esto pues, para hacer énfasis en lo que sucedía anteriormente, que algunos empleadores le hacían firmar a sus trabajadores la renuncia a la vinculación al sistema de seguridad social, para aparentemente, entre comillas, tener una justificación indicando que el trabajador de manera libre y voluntaria había renunciado a la vinculación al sistema de seguridad social. Es que la seguridad social no es únicamente tener salud o un aseguramiento en salud o en pensiones o en ARL. La seguridad social no es solamente tener la caja de compensación familiar, no. Esas son las principales instituciones que conocemos como aseguradoras. Pero es que seguridad social es la política de pleno empleo y un empleo en condiciones dignas. Que la persona realmente perciba un valor como retribución a esa labor que ejerce o desarrolla. Que no se quede, que no se limite a que mucha gente, digamos, funda su riqueza con la explotación de otros. Hay que pagarles en condiciones dignas a las personas y en condiciones dignas sí que estamos bastante distantes de alcanzar esa meta. Porque ni siquiera el salario mínimo, porque hay muchas personas que aunque ganan el mínimo, no les alcanza para paliar los gastos que demanda el sostenimiento de un hogar. Muy triste, esta mañana nos visitaba uno de nuestros clientes y nos decía, tuve que a través del gota a gota endeudarme. Y como me endeudé tanto con el gota a gota, porque siempre he trabajado y he devengado el mínimo y el mínimo no me alcanza a pagar arriendo, alimentación, transporte, servicios públicos, cuotas moderadoras, servicios no post. Es decir, todo lo que se desprende del gasto que lleva un hogar o lleva una familia. Y no estamos hablando de una familia numerosa con su sediante. Estamos hablando de una persona que tiene un hogar conformado con su esposa, que lamentablemente tampoco consiguió una opción laboral y se dedicó a eso, a trabajar en la casa, en el servicio del hogar. Entonces, esa persona que es el que trabaja y siempre se gana un mínimo, con 877.803 pesos de hoy para pagar arrendamiento, para pagar servicios públicos, alimentación, transporte y todo lo que se desprende de una vida en condiciones dignas. Tener vida en condiciones dignas no significa tener un Lamborghini a estacionar en el garaje. No, eso no es lo que están pidiendo. Pero que no le falte lo elemental, lo básico. Por eso, cuando aquí en Colombia se habla de reformas tributarias, no estamos de acuerdo con las mismas, porque si las reformas tributarias tuvieran una incidencia o una consecuencia directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, bienvenidas todas las reformas que se hagan, pero cuando las reformas tributarias no tienen otro objetivo que seguir enriqueciendo a quienes nos dirigen, ahí es donde viene el problema. Y así va a ser siempre en Colombia, porque después de esta pandemia lo que se está buscando es que se haga una nueva reforma tributaria con el argumento de tapar los huecos que se han dejado a través de la pandemia. Esto, quisiéramos decírselo a todos los colombianos, hay que ser conscientes de las realidades, por eso usted no está pidiendo mucho, está pidiendo muy poco. Tener una cobertura en materia de seguridad social. Esa persona de la cual estoy haciendo mención, inocentemente se va al fondo de pensiones al cumplir sus 62 años y exige o pregunta de qué forma pensionarse, porque está necesitando con urgencia obtener ese ingreso. Pues bien, las semanas no le alcanzan, tiene alrededor de mil semanas, mil semanas, está a escasas 300 semanas de poder obtener el reconocimiento de la pensión. Pues bien, bien porque un abogado de la oriente, bien porque el mismo funcionario de Colpensiones le diga no le alcanzan las semanas, si usted necesita dinero, reclame lo que se conoce como la indemnización sustitutiva de la pensión. Ese mal no se lo hagan a la gente. Aquí siempre recordamos, si usted tiene cierto número de semanas, antes de proceder a retirar las mismas, consulte con su abogado de confianza, con un abogado que conozca el tema pensional, para que usted no cometa el error de reclamar las semanas que allí tiene cotizadas durante toda la vida laboral, por cerca de mil o mil cien, y le dan alrededor de ocho o diez millones de pesos. Sobre eso vamos a hablarle, después de que atendamos una llamada de nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le habla Jesús Muñoz de aquí, del barrio Siloé. ¿Cómo le va, don José Muñoz? Muy bien, para comentarle un problema que tengo con la pensión. Sí señor, cuéntenos su caso. Sí, es que yo trabajé 22 años consecutivos, no, 20 años y medio en una empresa en Siloé. ¿22 años consecutivos? Sí, y resulta que yo salí, pues, me pensioné en el 2013. ¿Sí señor? Sí, yo tenía un salario, pues, más del mínimo, pero como yo seguí, no sabía, no tuve información, seguí cotizando con el salario mínimo. Entonces, pues, me dejaron con salario mínimo, pero yo salí en el 2013 pensionado y resulta que me han quitado, no recibo la prima de junio. Y salí a los 60 años. ¿Usted se pensionó en el 2013 con 60 años y con 1.250 semanas que se pedían en ese momento? Sí, tenía ya como más de 1.800 semanas. Perfecto. Seguí cotizando con el mínimo porque no sabía, pues, yo salí en el año 97 con ese tiempo. Sí señor. No sabía, pero seguí cotizando, pues, no me alcanzaba para cotizar más y seguí cotizando con el mínimo. Y su pregunta es, ¿por qué le quitaron la mesada a 14? Sí, eso sí, ¿por qué me quitaron? No la recibo. Es decir, cuando usted lo pensionan no se la reconocieron. No. Pues bien, vamos entonces a explicarle a don José Muñoz, que nos llama desde el barrio Siloe, nos manifiesta que cotizó siempre sobre la base del salario mínimo durante más de 22 años. Si tenía 1.800 semanas, estamos seguros que tenía mucho más tiempo trabajado. Es decir, trabajó mucho más de 22 años. Porque para tener 1.800 semanas cotizadas, eso representa alrededor de 38 años. 38 años trabajando. ¿Qué es lo que calculamos? Debió trabajar el amigo José Muñoz. Cumple entonces en el año 2013 con 60 años de edad y reclama la pensión. Recordemos que en el año 2013 las personas obtenían la pensión con 60 años de edad. Los 62 años y los 57 años para las mujeres se exigieron a partir del 1 de enero del año 2014. Y las 1.300 semanas se exigieron a partir del 1 de enero del año 2015. Para que no vamos a entrar en equívoco, en confusiones. ¿Cómo así que en el año 2013 se pensionó con 60 años de edad siendo hombre? ¿Y cómo así que apenas le exigían 1.250 semanas? Pues sí, porque recuerden ustedes que la ley 797 con la cual se modificó la ley 100 en su manera o de forma estructural. Y específicamente el sistema pensional indicó en el año 2003 que a partir del 2004 las semanas iban a aumentar. Primero en 50 en el 2005 y de ahí en adelante de 25 en 25 hasta llegar al año 2015 con un tope de 1.300 semanas mínimas para poder pensionarse. Entonces el amigo José Muñoz para el año 2013 cuando cumple 60 años también ajusta el número de semanas y se pensiona con 1.250 semanas como mínimo. Pero él tenía 1.800 y con 60 años de edad. El solo hecho de haber hecho aportes, de haber cotizado sobre la base del salario mínimo en el año o durante su vida laboral, ese solo hecho le impide que vaya a obtener una pensión por encima del mínimo, así tenga 1.800 semanas como alcanzó a ajustar él. Una pensión nunca va a ser igual al salario, porque la pensión no es el 100% de lo que usted devenga. Desde que usted se afilia, el fondo de pensiones comienza a quedársele a usted con sus aportes desde el momento en que se afilia, porque nunca reconocen el 100%. Es una pregunta muy importante que nos hacemos siempre. ¿Por qué razón si reciben sobre la base de un millón no pensionan sobre la base de un millón? Si tienen la plata de las personas y la han trabajado y la han trabajado y la han trabajado durante muchos años. ¿Por qué no reconocen la pensión sobre el 100% del salario? Una pregunta muy importante que hay que preguntarle a los legisladores, hay que formularle a los legisladores porque solamente se reconoce la pensión sobre la base de un 65% o arranca con un 65% para todo aquel que tiene un mínimo de semanas. Es factible que pudiéramos decir que esa persona se pensione con un 65% de IBL, porque tiene el mínimo número de semanas. Pero también debe haber gradualmente, como en efecto está, pero solamente hasta el 80%, un aumento gradual hasta el 80%. ¿Por qué no decir, si una persona cotizó más de 1.800 semanas, poder seguir aumentando hasta llegar al 100% de la base de lo que cotizó? Una pregunta futurista para los honorables padres de la patria, que son los que hacen la ley. Pues bien, el amigo José Muñoz entonces obtiene la pensión, no le reconoce mesada 14. Y entonces él nos consulta aquí en tablero jurídico, por qué razón lo privan de esa mesada adicional. Entonces vamos a recordarle al amigo José Muñoz y a muchos otros que a lo mejor tienen casos similares, qué sucedió con la mesada 14. El sistema pensional, desde muchos años atrás, antes de la ley 100, ha reconocido la mesada 13. Esta mesada 13 se mantuvo en el artículo 50 de la ley 100, mesada 13. Es decir, una especie de prima o equiparable a lo que es la prima que devengan los trabajadores. Sin embargo, el legislador en el año 1993, cuando aprueba o desarrolla la ley 100, incorpora en su artículo 142 una mesada adicional a la mesada 13. Es decir, que todo el mundo debiera pensionarse a partir de la expedición de esa norma con 14 mesadas y no con 13 mesadas. Esto pues, tratando de hacer un poco de justicia a lo que estábamos diciendo, de que cuando usted se pensiona, pierde necesariamente poder adquisitivo. Una persona que devenga el mínimo no va a sentir mayor pérdida en sus ingresos. Pero una persona que devenga 4 o 5 millones de pesos, automáticamente comienza a verse mermado de manera significativa sus ingresos. Si usted es una persona que devenga, por ejemplo, 5 millones de pesos y se va a pensionar únicamente con 1.300 semanas, sobre esos 5 millones de pesos, usted le va a reconocer el 65%. Es decir, usted va a perder más de una tercera parte por haberse pensionado con el mínimo de semanas que son 1.300. Hasta allí todo está bien. Bien, entonces, cuando se incorpora a la mesada 14, por lo menos decimos, vamos a agregarle una mesada adicional más para que esa persona pueda llenar ese vacío que deja el hecho de obtener la pensión o el reconocimiento de la pensión. Y así se consagró en la ley 100, artículo 142, la mesada 14. Y estuvo vigente durante mucho tiempo. Pero, ya ustedes saben, se hacen reformas y muchas de esas reformas van en contra de lo que establece la misma ley 100, la misma Constitución y, por qué no, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Porque esta última siempre ha dicho que todas las reformas que se aprueben en materia de Derecho Laboral, todas las reformas que se aprueben en materia de Seguridad Social, deben tener como objeto, como principio básico, oído, la progresividad. Y cuando hablamos de progresividad, hacemos mención a que la norma debe ser mucho más favorable, debe mejorar y no empeorar. Los legisladores deben saberlo. Pero, como dice el refrán popular, por la plata baila el perro. Y quien tiene mayor capacidad económica puede influenciar a quién? A ese que hace la ley. Y entonces yo hago parte del gremio económico y puedo ofrecer gruesas sumas de dinero para que ese parlamentario pueda aprobar, dar su voto o poner a consideración de los otros un proyecto de ley de contenido laboral o de contenido en seguridad social que vaya a ser nocivo para la población. Y en efecto así pasó con la ley 797, así pasó con la ley 860 del 2003, así pasó con la ley 789 del año 2002 y por supuesto con la cerecita que se le puso allí a la torta que es el acto legislativo 01 del año 2005. Y vamos a hablar de ellos porque necesitamos explicarle al amigo José Muñoz cómo desaparece la mesada 14. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola doctor. ¿Cómo me le ha ido mi señora? Doctor, es para hacerle una preguntita corta. Soy una funcionaria del municipio de Cali, tengo 61 años y me sacaron porque tengo 30 años trabajando con la Secretaría de Salud Pública. Entonces estoy por jugar en estos momentos por la ley de... Tengo 61 años, tengo 906 semanas. ¿906 semanas? Sí señor. ¿En toda la vida laboral? Sí señor. ¿Y usted estaba en Secretaría de Salud como contratista? No, estaba contratista, hace año y medio estoy nombrada, estaba nombrada. Hace dos meses me sacaron porque no concursé, pero me faltan cuatro años. Pero tengo, estoy esperando un papel del fondo de pensiones para ver si me reintegran. Correcto. ¿Un papel del fondo de pensiones para ver si la reintegran? Sí señor. Perfecto. Por el fondo. ¿Su pregunta cuál es? No, pues sí tengo derecho porque pues estoy 30 años trabajando y tengo pues... Sufro de la presión, el azúcar en la sangre. ¿Usted está en un fondo privado? Sí señor. Perfecto. Por eso me dice que le faltan únicamente cuatro años. Aparentemente, pero ya me están buscando las otras semanas que vienen sumando por ahí mil semanas, seis... Mil, seis semanas. Mil, seis semanas. Mil, seis semanas. Y esas semanas que usted dice le están faltando, ¿usted recuerda con qué entidad o en qué época las aportó? Sí, con el Seguro Social. Con el Seguro Social. Pero usted me decía también, mi señora, que lleva 30 años trabajando. Sí señor. ¿Y por qué se lleva 30 años trabajando y le aparecen tan pocas semanas? Pues porque como nosotros estamos en estado por contratos, apenas hace año y medio me nombraron. Y nos cambiaban si nos acababa el contrato, no cotizábamos, ¿sí? Correcto. Sí. Bueno, entonces vamos a indicarle a usted ahorita, ¿cuál es su nombre, mi señora? María. Doña María, tranquila, puede cambiarse el nombre, se puede poner Celia Cruz, cualquier otro, para que no la conozcan sus amigos. No hay problema, aquí nos da el nombre y nos vamos a llamarla por María. Vamos entonces a colgar la línea, doña María, le respondemos a don José Muñoz y proseguimos con usted en su caso. Le decíamos al amigo José Muñoz entonces que las normas que se expiden o se han expedido en los últimos años en Colombia van en contra de la posición o de la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando exige que esas normas deben tener un carácter progresivo. Tender siempre a mejorar la situación o la condición del trabajador, no a empeorarlo. Pero aquí ha sucedido todo lo contrario de lo que ha exigido la Corte Constitucional. Por esa razón, amigo José Muñoz, con el acto legislativo 01 del año 2005, ustedes deberán recordar quién estaba en el gobierno, se suprimió la mesada 14, acto legislativo 01 del 2005. No voy a decir el nombre, ustedes hagan un poquito de historia y miren quién estaba en el gobierno en el año 2005 cuando a los futuros pensionados de Colombia los despojaron miserablemente de la mesada 14. Saquen sus conclusiones. Algunos dicen que es el mejor presidente que ha tenido toda la historia de Colombia y que jamás en Colombia habrá un presidente igual. Eso dicen algunos, pero bueno, como decía Jesucristo por allá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que meterse más a fondo y encontrar lo que realmente hacen las personas, no lo que dicen los medios de comunicación. Porque al fin y al cabo, los medios de comunicación son los grandes aliados de los pésimos gobiernos. grandes aliados de los pésimos gobiernos. Porque muchos medios de comunicación no tienen independencia. ¿Y por qué no tienen independencia? Porque ellos viven de la publicidad que el gobernante pauta allí. Y eso hace que se vuelvan un apéndice o un subalterno de esos gobiernos. Pero aquí, como no recibimos patrocinio absolutamente de nadie, decimos lo que es. Ese que a todo el mundo le ha hecho creer que es el mejor presidente de la historia de Colombia, fue el que acabó con la mesada 14. Por eso el amigo José Muñoz, si quiere saber usted por qué no devenga 14 mesadas como estaban inicialmente, es por esa razón. Porque el Robin Hood, a la inversa, o el Robin Hood moderno, así lo estableció en el acto legislativo 01 del 2005, que acabó con el régimen de transición, que acabó con la mesada 14, que aumentó con la ley 797 el número de semanas, que aumentó, por supuesto, el monto de cotización, que disminuyó el IBL o monto de la pensión. Es decir, todo un típico desastre en detrimento de los ingresos de los futuros pensionados en Colombia. Y ahí todavía está el sujeto campante y sonante, por supuesto, con los áulicos que lo defienden y lo idolatran y lo quieren hacer pasar por eso, precisamente como el mejor de todos los mejores. Don José Muñoz, ¿alguna claridad, alguna duda en torno a la respuesta? Puede llamarnos y con gusto le volvemos a orientar. ¿Por qué usted no recibió la mesada 14? Porque se pensionó en el año 2013 y la mesada 14 desapareció a partir del 25 de julio del 2005 para todos aquellos que devengaban una pensión superior a 4 salarios mínimos, es decir, a 3 salarios mínimos. Todo aquel que se pensionó después del 25 de julio del 2005 y devengaba 3 salarios mínimos o más, no tenía derecho a mesada 14. Y aquellos que su pensión era inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, su mesada 14 expiró el 31 de julio del año 2011. 31 de julio del 2011. Allí se acabó la mesada 14, definitivamente para todos. Así lo estableció el parágrafo sexto del acto legislativo 01 del año 2005. Vamos con Televidente en línea y retomamos para responderle a Doña María que nos consulta por qué razón la han corrido del municipio de Cali, donde trabajaba como contratista, recientemente estaba en nómina, no concursó y por eso quedó al margen. Dice que tiene 61 años y que le faltan aún 200 semanas, más de 200, le faltan 250 semanas para pensionarse. Si consigue las 100 que le hacen falta, pues estaría ya en menos de 150 semanas y ya decimos qué hacer al respecto. Vamos entonces con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos una llamada, pero no hemos podido captar la misma. Si la persona está allí, para que por favor nos hable o vuelve a marcarnos para que el amigo Edinson pueda conectarnos con esa persona. Doña María, si usted tiene 906 semanas, si tiene 61 años, si está en un fondo privado, recuerde que se va a pensionar con el mínimo. Recuerde que se va a pensionar con el mínimo. Porque usted en el fondo privado, si hubiese ganado una suma bastante alta o si hubiese hecho aportes sobre la totalidad de lo que vengaba en ese contrato al sistema, a lo mejor tendría una pensión hoy. Si usted me pregunta, yo le diría, no vaya a hacerlo. Porque eso es una estafa. Cotiza con un monto alto, se demora muchísimos años para poder acumular el capital necesario que exige o establece el artículo 64 de la ley 100 y después usted se pone a comparar lo que recibió el fondo de pensiones frente a lo que le dan a usted y resulta una verdadera estafa en ese fondo privado. Entonces, ¿qué puede hacer usted, mi señora? Y lo está haciendo bien, considero. Buscar las semanas que le faltan, las que tenían el seguro social y que no aparecen allí. Si usted logra que esas cerca de 106 semanas que usted dice no le aparecen allí, usted puede tranquilamente cantar bingo. ¿Por qué? Porque le pueden aplicar perdón, le pueden aplicar a usted la norma del prepensionado. Le pueden aplicar ese decreto. ¿Por qué ese decreto que establece la condición de prepensionado es o nació allí allí, con los trabajadores del Estado? Porque cuando se estaba haciendo la reforma de las instituciones, despidiendo al mundo y todo el mundo que no perteneciera al partido de gobierno que estaba llegando en ese entonces, estamos hablando 2002, 2005, hacia allá. Para esa época había que reestructurar las entidades del Estado como siempre se hace, sacando a los que no pertenecieran al movimiento político que estaba en ese momento en el poder y meter a los que sí fuesen a fortalecer y a garantizar una nueva reelección. Ya vemoslo así. Por eso aparece la figura del prepensionado como una forma de brindar a aquellas personas que estaban muy cerca de alcanzar su pensión y para no verse afectados entonces estableció esa condición indicando que todos podían ser despedidos. Pero si esa persona tenía 1150 semanas por decir algo lo que se exige hoy o para ser más claro si le faltaban 150 semanas para completar el mínimo de las que exige la ley y obtener así la pensión a esa persona no podían despedirlo ni terminarle su contrato de trabajo. Esa persona adquiría la condición de prepensionado o si la persona tenía ya la edad o mejor dicho tenía ya las semanas y le faltaba edad entonces si esa persona le faltaban más o menos de tres años o tres años tampoco podía ser despedido. El contrato debía mantenerse así lo establecía pues la norma para los trabajadores del sector público. Sin embargo allí había una flagrante violación al artículo 13 de la constitución política alusivo al derecho a la igualdad que establece que a las personas hay que medirlas como se dice también allí en el arco popular con el mismo rasero si ese que está en la entidad pública le garantizan el derecho a prepensionado también se lo deben garantizar al que está en la entidad privada y es así como se estructura la condición de prepensionado que después vino a tener y ha tenido hasta hoy mucha fuerza. Entonces ¿cómo se beneficia doña María de eso? Se beneficia por una parte si surgen esas 100 semanas y se las suma a estas 900 que tiene como está en un fondo privado donde se pensionan con 1150 semanas ya adquiriría esa condición de prepensionado y se obligaría al municipio de Cali a continuar con su contrato que venía desempeñando durante todos esos tiempos o en el cargo que estaba así no haya concursado porque tenía ese fuero de estabilidad por prepensionalidad para la señora María que nos llama pues del municipio eso por un lado pero si la señora María no logra conseguir esas semanas me está diciendo igualmente que tiene algunos problemas de salud si tiene problemas de salud también adquiere esa condición de fuero de estabilidad laboral reforzada por eso doña María se presume que cuando usted le hacen su último contrato así usted no lo hubiese enviado la empresa a que se hiciera un examen de egreso usted pudo ir a una entidad y hacerse evaluar si esa entidad le dice que usted tiene estos quebrantos de salud exigible mediante derecho de petición a la administración municipal para que su contrato de prestación de servicios o su contrato de trabajo porque ya estaba en nómina se le continuara y no la dejaran al margen argumentando que no había concursado es cierto que para efecto de los trabajadores del estado ya entran en otras normas distintas a las que tienen los trabajadores de las empresas privadas los del estado deben regirse por el código contencioso administrativo los trabajadores privados deben regirse por el código sustantivo laboral cuando el contrato es de manera individual solamente aplica el código sustantivo laboral a los trabajadores del estado cuando se trata de derecho colectivo derecho colectivo todo lo que tiene que ver con la parte sindical ahí se aplica el código sustantivo del trabajo entonces en su caso doña María como usted no concursó quedó al margen pero si está delicada de salud si usted puede demostrar que cuando salió de la empresa estaba enferma a usted deben preservarle deben conservarle el contrato de trabajo que venía desarrollando con la entidad usted puede hacer uso de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y esos mecanismos de protección están allí en la constitución política de Colombia y empezamos por el marzo elemental que es el derecho de petición derecho de petición y por supuesto también hacer uso de la acción de tutela porque en estos casos extraordinarios la acción de tutela es el mecanismo más idóneo con el cual usted puede proteger ese derecho fundamental a la estabilidad laboral a tener continuidad todo esto está definido en el artículo 53 superior donde se habla del estatuto del trabajo y a tener una estabilidad laboral reforzada es un derecho que le asiste a todos los que se encuentren en alguna situación de dificultad en materia de salud si usted lo tiene por supuesto debe exigir esa protección aplica esa protección no solamente para los que tienen contrato de trabajo sino para los que tienen contrato de prestación de servicios aquí se denomina estabilidad ocupacional reforzada cuando hay contrato de prestación de servicios reitero se denomina estabilidad ocupacional reforzada sentencia C005 del año 2017 si no estamos mal que hace mención a ese tipo de protección cuando el trabajador no está vinculado mediante contrato de trabajo sino mediante contrato de prestación de servicios para que lo tenga presente doña María hay que buscarse un abogado de confianza que pueda peticionar ante esa entidad del estado o esa partecita del estado llamada municipio para que le restablezca su derecho al trabajo tiene 61 añitos y en el programa de hoy lo iniciamos diciendo que la seguridad social debe ser o es irrenunciable artículo 3 de la ley 7 luego lo que se busca es que la persona con 61 años allí muy cerca de obtener la pensión pueda cristalizar su sueño porque después entre poquitos años nadie le va a dar trabajo y si usted es de esas madres cabeza de familia músculo financiero del hogar con más razón hay que garantizarle la continuidad en el trabajo doña María muchas gracias por comunicarse con nosotros esperamos haber sido claros con usted recuerde en pantalla están nuestros teléfonos nuestras direcciones puede agendar cita nosotros le ayudamos a tramitar o a gestionar ante el municipio de Cali ese trabajo del cual la han dejado usted al margen vamos con televidente en línea buenas tardes buenas tardes bueno parece que tenemos algunos problemas de comunicación acá con nuestros televidentes pero no se desanimen que ya el amigo Edinson está haciendo ingentes esfuerzos para que la comunicación sea digamos posible y no se queden ustedes sin consultarnos sin preguntarnos porque aquí en tablero jurídico quien llama es porque tiene una duda y si tiene duda aquí se la vamos a resolver usted no se puede acostar sin ella aquí le orientamos a usted de manera pedagógica la forma como puede usted recobrar ese derecho que está siendo conculcado por alguna entidad o por alguna persona en particular por eso si tiene dudas simplemente llámenos coméntenos la duda y nosotros nos encargamos de orientarles sobre todo si la persona está siendo digamos corrida del sistema de seguridad social o está siendo corrida de su trabajo allí hay que mirar porque si bien es cierto existe esa potestad del empleador de poder prescindir de los servicios de cualquier trabajador no podemos desconocer que existen también unas excepciones a esa regla general de poder terminar su contrato de trabajo en cualquier circunstancia por eso a todo aquel que estén despidiendo sin ningún tipo de justificación lo primero que debe mirar es si esa persona le asiste el derecho a que la mantengan vinculada a la entidad para la cual está trabajando porque si es una persona que tiene fuero hay que agotar el mismo y agotar el mismo implica acudir ante el inspector del trabajo y solicitar el levantamiento de ese fuero artículo 26 ley 361 del año 1997 donde se establece que para efecto de despedir a un trabajador que esté aporado con estabilidad laboral reforzada es necesario acudir ante el inspector del trabajo para que levante ese fuero allí se agota un trámite preferente un trámite sumario donde se le dice señor inspector solicito de manera respetuosa se levante el fuero laboral a Pepito Martínez porque ha quebrantado el reglamento de trabajo porque ha quebrantado lo que establecen los artículos 6.2 y 6.3 del código sustantivo del trabajo justas causas para dar por terminada una relación laboral y si eso ha sucedido no es que la persona esté allí atornillada en el poder o en el cargo por los siglos y los siglos esas personas que tienen fuero también pueden ser objeto de despido por parte de su empleador lo único que la ley y la jurisprudencia exigen es que se agote ante el ministerio del trabajo esa solicitud de levantamiento del fuero para que la terminación surta los efectos legales si no se agota ese procesito ante el inspector la jurisprudencia dice que no surte efecto la terminación y el contrato se mantiene en el tiempo porque no había una justificación esto es para la mujer que se encuentra en licencia de maternidad que se encuentra en gestación para el esposo de esa mujer que no labora pero que está en gestación también aplica allí el fuero de paternidad para la persona que se encuentra incapacitado también aplica el fuero de estabilidad laboral reforzada para la persona que se encuentra en situación de discapacidad también aplica para la persona que se encuentra en un procedimiento médico también aplica en todos esos casos hay otros que también aplica pero el permiso para levantar el fuero no lo da el ministerio del trabajo sino que es un juez de la república como sucede con los integrantes de la junta directiva de un sindicato en ese caso no es el inspector es un juez de la república quien mediante un proceso ordinario un proceso especial de levantamiento de fuero sindical que así se denomina va a determinar si hay lugar o no a que a esa persona le levanten ese fuero ¿por qué razón? porque el que pertenece al sindicato a esa junta directiva de alguna forma se puede convertir en un objeto de persecución por parte del empleador por esa razón nuestras leyes consagraron una protección para esos miembros de la junta directiva e igualmente para los fundadores del sindicato dentro de los dos meses siguientes también tienen ese fuero que les protege de cualquier tipo de despido injusto por parte de los empleadores deben acudir a otra instancia antes de proceder a terminar la relación laboral pues bien nos dice por acá el amigo Enson que el tiempo se nos acabó pero tablero jurídico continúa el día de mañana cuando estemos aquí en punto de las 3 de la tarde con más orientaciones jurídicas en cada uno de sus casos saludos especiales a nuestros televidentes que como siempre están allí muy puntuales al pie de sus televisores escuchando pedagógicamente esta orientación que hacemos a las doctoras de Ernelio y Asociados o de Alincol la doctora Ruth Milena Murillo allá también está Ingrid Caicedo está por supuesto la doctora Alessandra Grueso Astrid Constanza Valle entre otras asiduas televidentes e integrantes del pool de Ernelio y Asociados a todos ustedes les agradecemos por habernos escuchado por haberse comunicado con nosotros pero sobre todo porque van a socializar el conocimiento que aquí impartimos con otras personas para que los usen en sus casos en específico feliz tarde para todos un fuerte abrazo y Dios los bendiga a doña Amparo ya le vamos a contar cómo va la situación de ella sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico